Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Revista. Hoy tengo noticias sobre Jenny Demet. Primero que nada, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. En una noche sorprendente y emotiva, Demet Özdemir, la querida actriz turca, se encontró en el centro de atención mientras se desataba y disfrutaba de una noche de huarga en un club nocturno local. Sin embargo, el giro inesperado se produjo cuando se lo vio derramando lágrimas y los testigos afirmaron que Sela esuchó pronunciar el nombre de su ex cap protagonista, Jayaman. La noche comenzó con Özdemir conocida por su carismática presencia en pantalla, abrazando la vibrante atmósfera del club nocturno. Testigos presenciales revelaron que ella estaba de muy buen humor, bailando y socializando con amigos, mostrando un lado despreocupado que el público no suele ver. A medida que avanzaba la noche, el estado de ánimo cambió cuando se vio a Demet Özdemir ponerse visiblemente emocionado. Los testigos informaron que parecía estar llorando y algunos afirmaron haberla esuchado mencionar al nombre Jayaman. Su ex cap protagonista, Conquen, comparte una historia tanto dentro como fuera de la pantalla. Inmediatamente surgieron especulaciones sobre la naturaleza de las emociones de Özdemir y la conexión con Jayaman. El dúo que capturó las caraciones de los fans con su química en pantalla en la popular serie turca ha sido objeto de constantes rumores sobre su relación. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.